¿Quién es Federico Gómez Gertz? ¿Por qué empezaste a jugar de arquero? Si siempre arrancaste en esa posición Si arrancaste con algún espejo Mirando a qué arqueros Un poco bueno, como una especie de presentación si se quiere Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos Y muchas gracias por la invitación Bueno, yo nací el 5 de marzo de 2004 Nací acá en San Isidro Viví toda su vida acá En la casa de mis padres Y arranqué a jugar al fútbol En la Sociedad de Fomento de Andrés Rolón El Babi Que me vieron jugar al colegio en el Santa Isabel Y uno de los técnicos, Beto Ferragali se llama Me dijo si quería ir y ser el arquero Ahí en la categoría, en el club de Babi Y bueno, yo arranqué Y después creo que Cuando pasó un año o dos Este mismo técnico también era Que hoy lo estoy diciendo todavía Técnico de las infantiles de Tigre Y él fue el que me llevó Para arrancar en cancha 11 Bueno, ya en Tigre Y desde ahí no paré No paré y bueno Fui escalando, subiendo Pasando por las categorías Y bueno, acá estoy Hola Fede, gracias por recibirnos ¿Cómo estás manejando toda la exposición? Te llegó todo muy rápido Te llegó banco de primera Selección Subir de categoría selección Exposición Porque cuando llegué a exposición Ni hablar lo que fue tu situación a la mayor ¿Cómo acomodás eso en la cabeza Para que no se te embrolle todo? Sí, sí Es así como decís Quizás fue todo bastante rápido Pero bueno, yo siempre seguí de la misma manera Muy tranquilo Con los pies sobre la tierra Y nada Yo siento que entreno Siempre de la misma manera Trato de mejorar cada día Día a día Y tratar de aprender Aprender lo máximo posible Respecto a esto que te decía Maxi Fede Te quería preguntar Porque Si bien Todo el transcurso Que vos venís teniendo Desde que Empezaste a jugar al fútbol Ahora ya sos un profesional Pero Todo el recorrido Que hiciste hasta acá Quizás no tenías Tanta exposición A la luz Pero Esas escalas Que vos ibas haciendo Pasando por diversas Selecciones menores Es como que iban ya Marcando tu carrera Es como que Lo que quiero decir Es que Es muy posible Que vos llegues a jugar En primera división Ya con una experiencia Que otros quizás No tienen Ni logran conseguir A lo largo de De toda su trayectoria Incluso ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo digerís? ¿Cómo lo masticás? ¿Cómo lo vivís? En definitiva Y bueno Mira Para mí Desde la primera vez Que Que me citaron En la selección Que era Sub-15 Si mal no recuerdo Desde que fui Ahí al pre Desde que Me puse La ropa De la selección No De ahí No te querés ir más Es lo máximo Es un orgullo Para todos Los que vamos ¿No? Y bueno Siempre Obviamente No es que yo Desde que Fui ese día El Sub-15 No No dejé No Hubo momentos En los que Quizás no me citaban O O elegían a otros En mi lugar Y bueno Obviamente Uno siempre debería estar Y Tenía que ir demostrando Partido a partido En Bueno En tir En las inferiores Que estaba para Para jugar Y bueno Y Siempre Tratando de dar Lo mejor En el club Para bueno Para tener la posibilidad De ir a la selección Fede ¿Cómo fue el día Que te llevó La situación A la selección Mayor Te tomó de sorpresa Era algo Que ya venía Hablado Que vos Lo esperabas ¿Cómo fue? Hola ¿Cómo andás? No Mirá La verdad que no Yo no No tenía ni idea Yo me acuerdo Que bueno Que habíamos entrenado La semana anterior Con la sub-20 Con la mucha batista Me acuerdo Y bueno Nos habían dicho Que íbamos a tener Un parate Porque venía Iba a entrenar A la mayor Que viste Que en esa época En ese momento Tenía que hacer burbuja Y No podía ir Otra gente Al pre Y bueno Nos habían dicho eso Que íbamos a parar Algunas semanas Y nada Yo me fui en casa Y Me acuerdo que estaba En el gimnasio Estaba entrenando Con Con mi profe Y De la nada Veo que Me empiezan a llegar Mensajes Mensajes Viste Con la lista Con la lista Y estaba Mi nombre Como remarcado Yo dije Qué raro Porque si nos dijeron Que no Como que no Nos iban a acceder Por la sub-20 Viste Medio que no leí bola Y después Poner A los dos minutos Veo que No me paraba De sonar el celular Viste Y ahí Claro Veo Entro de vuelta La misma foto Y veo mi nombre Pero después veo Armani Estaba Messi Estaba todo Y ahí Ahí ya no lo puedo creer Bueno Automáticamente Prendo la tele Y creo que Estaba Estaba la lista Estaba mi cara Creo que Mi espiel No sé si es por No me acuerdo Y ahí bueno Fue Fue una locura Porque al principio Viste medio que No lo crees Si estos Se equivocaron Pero no La verdad que Sí Fue Fue una locura Escuchame Habrás pensado Los pibes Me están mandando Un meme Como una joda O sea Digo Voy a chequear esto Si es posta O no Claro No Pero Como yo tenía Tantos mensajes Tanta gente así Y encima salía en la tele Yo digo A la mierda No puede ser Y bueno Después Al Poner como a los Veinte minutos Media hora Me llaman Entre los arqueros De la selección Y me dice Mirá Fede La verdad que Hubo un problema Se ve que Mandaron la lista Como que Se hizo Pública La lista De los citados Antes de que Me avisan a mí Como que se filtró Antes Y bueno Ellos querían Ponerle A avisarme Algunas horas antes Como para que yo Entienda todo Pero bueno Se les había Traspapelado La lista No sé qué problema Habían tenido Y bueno Surgió así Contanos Cómo viviste El post Situación a la mayor Que entraste al estadio Y que aplaudió Todo un estadio Porque Ah Sí No tuvo esa posibilidad Porque los partidos Que le tocó jugar Era sin público Sí Sí No La verdad que Fue algo Algo increíble Que todo el estadio Te aplaudo Reconozca Lo que te pasó Es algo Para mí fue algo Increíble La verdad que Yo estoy agradecido A la gente de Tigre Que siempre Al hincha de Tigre Que siempre Me muestra su cariño Y su apoyo Un poco en serio Y un poco en broma Te pregunto Y vos me vas a decir Cuál de las dos tomás ¿Te dieron alguna Pauta Para comportarte Con Messi Para manejarte Allá adentro Che Tranqui Que es un par Me quiero sacar fotos Creo que te sacaste Una foto Porque he visto En las redes ¿Cómo manejabas vos eso? Porque no dejás de ser Un pibe Que de repente Se encuentra ahí Con tantos futbolistas De tanto nivel Y con uno De los mejores De la historia Sin duda Sí Sí La verdad que Fue algo Increíble Para mí ¿Qué te puedo decir? La verdad que En ese lugar La verdad que Uno se tiene que comportar Te tenés que comportar Como un profesional Ellos te tratan Como si fueses uno más La verdad que Son Son dos Excelentes personas Además de que Son De los mejores Juegos del mundo Pero bueno La verdad que A mí me hicieron Sentir como uno más Yo Bueno Comía con ellos Estaba con ellos Concentraba con ellos Y La verdad que Que fue algo muy lindo Fue Fue una Creo que fueron Casi dos semanas Que estuve ahí En el predio con ellos Y la verdad que Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Y me llevó muchas Muchas experiencias Muy Pero muy positivas Contanos con qué Te tocó concentrar Y cómo fue la relación Y a mí me tocó Concentrar con Mati Soulet El chico De la Juventus Y nada La verdad que También Un excelente chico Que más o menos Nosotros teníamos La niña Él es un niño más grande Con la diferencia De que bueno Él venía de la Juventus Pero bueno La verdad que no La convivencia Era perfecta Perfecta Pero No solo con él Sino con todos Pero vos llegás Me quiero hacer esta imagen ¿No? Porque vos llegás A Ezeiza Y ves No solo a Messi Como vos dijiste Estaban Estaban todos Y vos de repente Formás parte de eso Porque sos Sos uno más Como vos también dijiste O sea Hay nervios En el primer entrenamiento O la primera vista Te pasa Messi por al lado No sé Que se te pone la piel de gallina Te ponés nervioso No sé Yo iría al baño 500 veces antes No sé Bueno La verdad que Como lo tomé yo Traté de tomarlo Como bueno Con mucha responsabilidad Con mucho profesionalismo Y tratando de ser Lo más serio posible La verdad que quizás En el momento Vos no te das cuenta Y bueno Después quizás Cuando pasa todo eso Llegás a tu casa Y mirás para atrás Y decís La puta madre Estuve con Messi Estuve entregar Con los mejores Pero quizás Bueno En el momento No Como que No te da tiempo A A tener esas Sensaciones Que decís vos Escuchame Y más allá de eso Hoy ya Habiendo pasado Unos cuantos meses En retrospectiva No te ubicás En alguna situación Donde decís Puta Tendría que haber salido Un poquito De lo profesional Que era ahí en el grupo Y me tiré una foto Le tiré un chiste O le decís Pateame acá A Messi Que te la tapo A Messi O a todos los demás O no No te pasa eso Y la verdad que Quizás No Es como que No te da Vos Bueno Cuando llegás Así en el lugar Nuevo Con todas Esas estrellas Uno lo que más quiere Es pasar desapercibido No tratar de Tratar de llamar la atención Lo menos posible Y bueno Obviamente En los entrenamientos Ser lo más serio Y que te vaya De la mejor manera Te hago una consulta Fede ¿Tuviste algún cruce Con Leo O estuviste siempre lejos? ¿Te dijo Che Bien esto No sé Algo Arranjaste bien ¿Tuviste algún contacto? No No Sí La verdad que Tuve contacto Con todo Bueno Con Leo También La verdad que Vos decís Che Este Ni me va a mirar O Debe estar en la suya Pero no Se preocupa por todos Es Es muy humilde Te saluda Te pregunta ¿Cómo estás? La verdad que Es una persona Excelente Ahora te vamos A preguntar Seguramente Por el Torneo reciente Que ganaron en España Con la Sub-20 Pero te quiero consultar Si en todo Este aprendizaje De trabajar Paralelamente Con los distintos Seleccionados Y bueno Incluso haber Trabajado Con la mayor ¿Sacás algo Vos Que lleves A la semana Después De entrenar En Tigre Ya sea De ejercicios De descanso De mentalidad ¿Incorporás algo? ¿Tratás de llevar Algo de ahí A Tigre? Bueno Yo creo que sí En las selecciones Es uno de los lugares Donde uno más Más aprende Porque bueno Estás entrenando En las mejores canchas Con los mejores jugadores Probablemente Con los mejores jugadores De la Argentina De tu edad Y bueno Eso te hace Te hace crecer Porque Al estar entrenando Con los mejores Siempre la exigencia Es al máximo Y eso Lo hace entrenar A uno Al máximo Y No te deja Relajarte Ni un segundo Contame ¿Cómo fue La recepción Cuando volviste De la selección En Tigre? Los chicos De la reserva O de cuarta Me imagino Te volvieron loco De preguntas Sí, sí Yo igual Ya ahí Seguía Seguía en primera Sí, la verdad Que sí Todos te preguntan Cómo es la convivencia Cómo es Leo Cómo fue Cómo Fetiquete fue Pero nada Tranquilo Y obviamente Les contaba Las experiencias Que había Que había vivido Y el torneo Y el torneo Reciente Salieron campeones Es un torneo Yo digo Que más allá Del mundial Y el sudamericano Sub-20 Es de los más Prestigiosos De la categoría Tiene sus particularidades Porque juegan Selecciones Porque juegan Equipos Clubes Pero más allá Del logro Con la selección Vos tuviste Una actuación Muy destacada Porque tuviste Vallas invictas Una participación Importante En la final Atajando un penal ¿Te esperabas Ese protagonismo? Mirá La verdad Que yo Fui con la idea De que Quizás En algún momento Iba a tener La oportunidad De atajar Y que nada Tenía que aprovechar Al máximo Para Para tratar De dejar Una imagen Para el cuerpo técnico Y para Tratar de De seguir Estando Ahí en la selección Y bueno Creo que Por suerte Tuvimos Un muy buen Torneo Salimos Campeones Demostramos Que fuimos El mejor Equipo Del torneo Y bueno También considero Que lo individual Me fue Bastante bien Contanos ¿Cuáles son Los sueños De Fede Gómez En este momento? Y La verdad Que quizás Yo no No me pongo A soñar Tanto Si no Considero Que tengo Que seguir De la misma Manera Que lo estoy Haciendo Tengo Que seguir Mejorando Tengo Muchas Cosas Por Mejorar Por aprender Día a día En cada Entrenamiento Y nada Creo que Con sacrificio Y con esfuerzo En algún momento Voy a tener Mi oportunidad Y tengo que Estar preparado Para que Cuando eso Llegue Que no Que la verdad Uno nunca Sabe Cuando puede ser ¿Hacés Además de Jugar al fútbol Otras cosas ¿Qué otras cosas Te interesan A vos Con un pido De tu edad ¿En qué otras cosas Ocupás el tiempo? Un poco para Para desligarte Y que no sea Todo fútbol Todo el día Y mira Yo por lo Por lo general Nosotros entrenamos A la mañana Y después Yo por la tarde Voy al gimnasio Y ahora A principio De año Me había anotado Para arrancar A hacer el CSE Pero bueno A las dos ¿Qué vas a estudiar? Me quería hacer La carrera De administración De empresas Y bueno A las dos Tres semanas Tuve que dejar Porque la verdad Que se me hacía Bastante difícil Y bueno Y ahora Me volví a anotar Para hacer el CSE Pero virtual Que yo puedo elegir Los tiempos Y puedo elegir Cuando estudiar Que creo yo Que se me va a hacer Un poco más Más sencillo ¿Cómo fue la situación Y lo que viviste En el partido Con Palmeiras? Que fue Al banco Fue creo que La única vez Y fue En un torneo Internacional Importantísimo Como la Libertadores Y contra Uno de los Equipos grandes De América Sí La verdad Que bueno Yo justo Había subido a primera Con Pipo Hace muy poco tiempo Y bueno Por el tema Viste Del COVID Que me parece Que Nico Navarro En ese momento Se había lesionado Le tocó Ser el titular A Feli Y yo estaba De segundo Me tocó Ir al banco A mí Y bueno La verdad Que también Fue una Una experiencia Muy linda A pesar Del resultado Pero la verdad Que yo me quedo Con la experiencia De viajar Con el club De ir al banco Con la Libertadores Contra Contra un equipo Como Las Palmeiras En ese estadio Que es un estadio Prácticamente europeo La verdad Que fue algo Muy lindo Por mí A pesar De bueno Del resultado ¿Cómo fue la reacción En tu casa Con tus padres No sé Si tenés hermanos Cuando llegó Esa situación Porque Es algo que Todo chico sueña Y a vos Te llegó muy pronto Sí Sí La verdad Que sí Bueno La verdad Que no me acuerdo Bien Pero Me parece Nosotros en ese momento Estábamos como Estamos en burbuja Estábamos concentrando En Pilar Y no estaba En mi casa Con mi familia Pero la verdad Que A Pela Leí la noticia Se pusieron todos Obviamente Muy contentos Y Todos muy felices ¿Tornaste camiseta De ese partido? ¿O cambiaste? No 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 Sí Me traje algunas camisetas Otras las regalé Pero sí Creo que Una Una remera Tengo Es Eso ¿Cómo ves las inferiores De Tigre hoy en día? Y mira La verdad Que bueno Yo Me tocó Jugar en las inferiores Al principio Cuando estábamos En primera Después cuando estábamos En la B nacional Y bueno Y ahora que Volvemos a Ascender También en primera Y Nada Yo creo que Que es algo muy lindo Que es donde Es el lugar donde Aprendés muchísimo Que quizás Bueno Quizás en inferiores Tenías Cuando te toca jugar Contra los equipos grandes Hay una diferencia Quizás Bueno En las canchas En la calidad De jugadores No sé En la ropa En el material De entrenamiento Pero la verdad Yo creo que Las inferiores de Tigre Son muy competitivas ¿Cómo te llevas Con Dan Islas? Es una leyenda Antigre Me imagino que lo habrás visto Atajar Aunque sean videos Y tiene Pama de ser Un tipo muy Hasta me han dicho Es un loco Dan Islas No Si La verdad que Bueno Dan Islas Para mi Es Es lo máximo Yo lo tengo Muy arriba Yo Entrenaba con él Desde octava Que apenas llegó al club Como entrenador Quiero Y la verdad que Con él He aprendido muchísimo Es una gran persona También bueno Es así como dicen Es un loco Del entrenamiento Que bueno Que eso La verdad que A nosotros Los arqueos Nos ayuda mucho Él Yo me acuerdo Cuando iba a inferiores Nos hacía ir Una hora antes Quizás llegaba Un seis y media De la mañana Al previo Cuando el entrenamiento Arrancaba a las ocho Y quizás Porque no teníamos cancha Él nos hacía ir Una hora antes Para entrenar Para poder hacer arco Y yo me acuerdo Que él Iba todavía Una hora antes En el previo Prácticamente Lo avería él En el previo Y Preparaba las cosas Ya estaba ahí A él Le encanta Todo eso Es como un enfermo En el entrenamiento La verdad que yo Le tengo que agradecer Mucho a él Porque Si estoy acá Donde estoy en este momento Es gracias a él también Seguimos con el tema De entrenamientos Vede vos Que sos un chico joven ¿Cómo manejan Desde la parte De los técnicos Aprender a vivir Con la frustración Porque Más allá de que Has juntado Una experiencia importante No dejas de ser Un adolescente Que está creciendo Y aprendiendo Todo este tema Del fútbol Y para el arquero Es muy importante Manejar la frustración Porque el arquero Se equivoca La va a buscar adentro Y capaz que Estás perdiendo Un partido La verdad que Eso es algo Es algo muy importante En el arquero El tema De la cabeza Y bueno Eso yo creo que También uno Lo va ganando Con Con la experiencia Yo creo que Por ejemplo Que Los arqueros Estamos preparados Para Afrontar Las adversidades Y nosotros Sabemos muy bien Que si te equivocás Como decimos Que la vas a buscar adentro Es lo mismo que Por ejemplo Si no sé La pierde nueve O la pierde central O la pierde cualquier jugador De campo Siempre Por lo general Hay una línea Una línea atrás Que es la que lo respalda Pero bueno En este caso El arquero no Y bueno Tenemos que Aprender a convivir Con ese Margen de error Que es mínimo Y tratar de Equivocarse Lo menos posible Fede ¿Cuáles son tus espejos? ¿O cuáles fueron Tus inicios? ¿Cuáles son ahora? Bueno La verdad que Uno Por lo general Siempre sueña Con poder Acercarse Lo máximo A lo que es El fútbol europeo Y para mí Siempre Uno de los ídolos Más grandes Que tengo Es Nooyer Creo que Es Es un arquero Top Top mundial Que se ha mantenido Durante muchísimos años Y bueno Demuestra que Que bueno Quizás justo en este momento No lo es Pero Fue el mejor arquero Del mundo Por Muchísimos Por muchísimos años Ha salido campeón Del mundo Ha ganado prácticamente Todo lo que puede Un arquero Y bueno Quizás en este momento Para mí Uno Uno De los mejores Arqueros También es Courtois Que me parece Un arquero De lo más completo Que hay Fede Es raro Ver en Tigre Dos chicos Que vengan De las inferiores Y sean arqueros Como tu caso Y Y el de ese novio ¿No? ¿Cuál es la relación Entre ustedes dos? ¿Cómo se llevan? Calculo que se conocen Hace mucho Contanos un poco De esa relación Y cómo viene Desde hace tiempo Y mirá La verdad que Con Feli Bueno Como decís Nos conocemos De las inferiores Somos más que amigos Nos conocemos Hace mucho tiempo Y nada Entrenamos juntos Cada uno sabe El lugar que ocupa Bueno En este momento Estamos compartiendo Los partidos En reserva Para tener minutos Y bueno Nada Tenemos una Una competencia sana Como así También la tenemos Con Gonza y Manu La verdad que Creo que tenemos Un 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 equipo Muy bueno Muy bueno De arqueros Bastante Completo Y nada Estamos día a día Entrenamos todos los días Juntos Y la verdad que Es algo muy lindo Hace poquito Firmaste Tu primer Contrato Si mal no recuerdo Fue El año Fin del año pasado Principio De este año ¿No? Firmé en marzo En marzo Este año En marzo Decís que vamos a tener La posibilidad De verte atajando En tigre Porque como viene Tu carrera A mí me da la sensación Que en cualquier momento Te nos vas Pero lo digo bien O sea Porque es muy vertiginoso Todo Viene todo muy rápido Decís que vamos a tener La posibilidad De verte atajando En tigre ¿Cómo la ves? La verdad que No tengo ni idea Yo Entreno día a día Para estar preparado Para estar A disposición Del técnico Y bueno Esperaré Mi oportunidad Si es que llega Si no llega La verdad que no No tengo ni idea Yo lo único que puedo asegurar Es que Bueno Entreno día a día Para tratar de mejorar Y para tratar de estar A la máxima unidad posible ¿Y qué desafíos ¿Qué desafíos te quedan En corto plazo? ¿Cuál es el desafío Tuyo? Porque Sos muy joven Perdón que lo repita Pero sos muy joven Y has vivido mucho ¿Qué desafíos te quedan Por delante? Uno de los desafíos Es Bueno Seguir jugando En reserva Tratar de De mantener el nivel De que me vaya bien Para poder tener Posibilidades De seguir yendo A la selección Bueno Fede Te agradecemos Estos minutos Una nota muy entretenida Muy llevadera Es el momento De cerrarlo Y siempre se lo dejamos A ustedes A los invitados Para que dejen un mensaje O algo Al hincha de Tigre En ese momento Bueno Nada La verdad que Yo estoy muy Muy agradecido Con el hincha de Tigre Con Con toda la gente Por los Por los mensajes De cariño Y los mensajes De apoyo Y nada Espero Espero Poder seguir De esta manera Y darle Muchas alegrías A la gente De Tigre Gracias Fede Gracias por el tiempo